Allá viene la gallina, la gallina cacareando Y detrás le sigue el gallo todo el tiempo rezongando Sos un gallo picotudo, mentiroso y gordiflón Soy el gallo más valiente, más buen mozo y compadrón Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada está hoy la vecindad Y don gallo muy orondo se pasea en su balcón Contemplando a las gallinas con muchísima atención ¿Te fijaste que preciosa que salió hoy la vecina? Cuidadito con andar siempre mirando a las gallinas Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada está hoy la vecindad La gallina está enojada porque el gallo tan glotón De apurado comió el postre del pollito picotón Si seguís comiendo tanto ya te va a salir barrica Siendo un gallo tan buen mozo no me importa lo que digan Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada está hoy la vecindad Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada está hoy la vecindad Es el reino infantil Un lugar tan especial